Ahora, por ejemplo, Alberto, mucho guatemalteco que nos está viendo, nos está escuchando, estoy seguro que menciona que ellos nunca han sido entrevistados. Ahora, el hecho de que la población que se entreviste debe cubrir área rural, área urbana, ¿cómo estadísticamente se logra un balance que deberá representar? Correcto. Mira, primero, que no sea entrevistado puede vivir toda su vida, gran parte de la población sin ser entrevistada, porque la probabilidad de ser entrevistado es 14 millones de seres humanos dividido entre las muestras totales que se utilizan en un año electoral. Pone que en un año electoral se entrevisten 100.000 personas, divide 14 millones entre 100.000 y esa es la probabilidad de que uno sea entrevistado. Yo me dedico a esto hace cuarenta y tantos años y he sido entrevistado en una oportunidad. Una pregunta importantísima, el tiempo nos va caminando. Por ejemplo, las encuestas se han señalado también de que pueden ser tendenciosas, es decir, algún candidato en algún país en el mundo, no en Guatemala obviamente, porque aquí eso no podría suceder, algún candidato inventa su encuesta en la cual él sale que va hasta adelante. Sí, pero eso ha sucedido en Guatemala también. No, yo entiendo que sí, pero para no echarle otra a nuestro querido país. Pero son tendenciosas verdaderamente, hacen que un votante pueda cambiar su voto en último momento cuando mira que el carro ganador se despegó tremendamente, afecta eso a partidos que no tienen la capacidad de movilización similar. Mira, que sean tendenciosas, que tengan intención, hay casos que políticos, o sea, consiguen o inventan una encuesta que pasó en Guatemala, que engañaron a la revista crónica, y dicen que la empresa WB, encuestas internacionales, dicen que estoy en primer lugar. Lo hizo en su casa o con estudiantes o lo que fuera, le cambió un nombre, eso no sucede absolutamente nada. No hay nadie que se pueda aprobar que haya ganado mintiendo a través de una encuesta. Ahora, que sean tendenciosas, lo puedes intentarlo, que desgraciadamente hay algún colega que haga una travesura, hay médicos que no son tan honestos como tú, que hacen abortos, y decir cosas que estarían en contra de los principios de todo el mundo. Tiene que haber alguien, yo no quiero imaginar nombres que lo hagan también. Pero, el creer que el resultado de la encuesta es lo que crea el resultado, el efecto en la elección, está equivocado. Yo lo que le dije a alguien fue que es mucho más lógico que nosotros, a través de una gota de sangre, veamos lo que pasa en tu caudal sanguíneo, que te inyectamos una gota de sangre para que tenga efecto en tu caudal sanguíneo, y lo podamos determinar enseguida. O sea, es normal que nosotros, mediante una muestra, razonablemente levantada, digamos lo que pasa en un universo. Pero organizar a un universo, mire, 14% de las damas va a votar por Francia, 25% por Francia, organizarlo nosotros, a través de una encuesta. ¿Cómo es posible organizar? Claro. Si hay millones de votantes. Alberto, ¿a quién beneficia la encuesta? Digamos, por ejemplo, actualmente hay medios que están publicando dos, ¿verdad? ¿Beneficia a alguien en particular esta acción de los medios o a quién beneficia? Porque tienen un costo que obviamente hay que cubrirlo. Los medios creo que hacen muy bien en mantener la opinión pública informada de lo que está sucediendo, pero también tienen la obligación de ver la calidad de la encuesta que están publicando. Si es de ellos, la responsabilidad de ser la selección correcta es de ellos, de los medios. Y si publican una encuesta, campo pagado o lo que fuera, campo pagado se limpia la responsabilidad. Pero yo creo que hay la responsabilidad, sí, de ver la calidad de quienes están utilizando esa información. Es una oportunidad cuando Catalina Soberani era presidenta del Congreso, yo sometí una solicitud para que hubiera una ley que penalizara tanto los partidos políticos como las encuestas, que fueran evidentemente tendenciosas y fraudulentas. Excelente, Alberto. Pues mira, desafortunadamente ya estamos llegando prácticamente al final del programa. La idea fue preguntar verdaderamente ahora que estamos ante un panorama electoral si estas encuestas son confiables, es decir, si no van a crear tendencia o no. Tú nos has explicado bastante bien. Claro que momentos fortuitos podrían cambiar, como mencionaste en el caso de la entrevista, en el caso de Perú con lo que Alan García movilizó. Pero en realidad, bueno, antes de que terminemos, ¿quiere dejarle un mensaje a toda nuestra audiencia sobre la encuesta en sí? Bueno, primero que las encuestas, que lo que se publica es lo menos importante a los efectos de los intereses de un partido que sea profesional. O sea, la encuesta sirve para determinar estrategias, sobre todo la cualitativa, para los planes estratégicos y seguir la campaña. Ahora, lo que se publica tiene algún fin promocional, como es natural. Es lo que menos utilizan los consultores reales y profesionales dentro de la campaña. Y hay mucha información más que se determina a través de los estudios, que son los que verdaderamente funcionan. Pero sí creo que es un derecho de cualquier sociedad del mundo en saber en qué dirección está yendo la política. Van a ser gobernadas por alguien. Y yo creo que tienen derecho de saber, incluso dicen que tendencia, sí también tienen que decir, yo no quiero a ese señor en primer lugar, ahora voy a votar en contra de él. También puede suceder. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Alberto de Aragón. Yo creo que el punto fundamental acá sigue siendo que verdaderamente el ciudadano utilice estos instrumentos, como las encuestas, para formar su criterio. Que no se limite a pedirle a los partidos políticos el mejor eslogan, la mejor canción, la foto más bonita, sino que tenemos que actuar como ciudadanos verdaderamente comprometidos con nuestro país y tenemos que pedir que haya programas, que haya definiciones claras de cuáles son las propuestas, no basados en simple demagogia, sino que basados en realidades. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Alberto. Ha sido un verdadero gusto. Y en próxima oportunidad, porque es indudable que el tema seguirá siendo de actualidad, lo vamos a invitar de nuevo para que vayamos viendo poco a poco, y como decimos los médicos, tomando el pulso de la situación. Buenas noches y nos vemos de nuevo la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!